Omar Chaval se negó a declarar y fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. La jueza, María Angélica Croto, aún no resolvió su situación procesal y el abogado del empresario dejó entrever que se habrían pagado coimas para habilitar Cromañón. ¿Usted cree que hubo coimas? Casi seguro. Usted va a pedir la nueva inspección. ¿Qué le parece con todo lo que está pasando, con todos los boliches que están revisando y todas las irregularidades que hubo? Nosotros venimos viendo permanentemente deficiencias en el sistema de señalización de emergencia, en el tema de salidas de emergencia. Como si los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no tuvieran suficiente, ahora el peligro, viajen sub. Según el ente único regulador, las 71 estaciones de las 5 líneas muestran problemas en sus sistemas de seguridad. Que implementen un sistema de molinetes corribles, es decir, que en caso de un conflicto puedan tener una salida masiva. Los muestrafuegos no están ni señalizados y no sabemos dónde están. La crisis del PJ tabonerense levantó temperatura. Tras el veto del gobernador Felipe Solá al presupuesto provincial, Eduardo Dualde rompió el silencio y advirtió que ambas partes no deben avergonzar al partido y tienen que sentarse a conversar. Por su parte, el presidente del partido en la provincia, José María Díaz Bancalari, opinó sobre la interna del PJ. Cuando yo digo que hay que desdramatizar es porque hoy está demostrado que lo de ayer fue una dramatización innecesaria. La provincia sigue funcionando y no hay ninguna voluntad ni intención de obstaculizar o de atarle las manos a nadie. El Banco Mundial elogió la intención del gobierno argentino de pagar la deuda y los acreedores italianos continúan su rechazo ante la propuesta. El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, aseguró que es la única oferta que va a realizar el país. Es una buena noticia para el campo. La Argentina recuperó el estatus de país libre de aftosa con vacunación por recomendación de la Comisión Científica que controla la enfermedad a nivel internacional. Hemos decidido ante el compromiso del Ministerio de Trabajo suspender esta medida que estaba anunciada para el día de mañana. Luego de largas horas de negociación con los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los choferes de micro de larga distancia levantaron el paro de seis horas anunciado para el miércoles. El drama de la inseguridad nos persigue hasta en las vacaciones. Seis turistas fueron asaltados en un hotel de Punta Mogotes en Mar del Plata. Los delincuentes se llevaron ocho mil pesos y diferentes objetos de valor. Adolfo Gilingo reconoció que en la ESMA había personas detenidas, aunque negó que fuera un centro clandestino, ya que sus operaciones eran oficiales. También defendió la obediencia debida al asegurar que en la Armada se debe seguir ciegamente lo que dice un superior. Es un milagro que comienza a desvanecerse. En Bariloche crecen las dudas sobre la odisea de Nahuel González y su perrita Reina, que sobrevivieron tras estar once días perdidos en la montaña. El joven regresó a La Plata y fue recibido por el intendente de la ciudad. Evitó responder a quienes lo tildan de mentiroso. Que opinen lo que quieran. Ahora, ¿por qué crees que la gente está opinando eso? No, no, no. La incredulidad, pero bueno, no voy a entrar en polémica. El presidente Kirchner viajó a París, donde se reunirá con su par francés Jacques Girard. Con una agenda bastante cargada, la política no será el único tema de la gira. Kirchner también se reunirá con directivos de las principales empresas galas. Fue otro día de marchas en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, los piqueteros que lidera Raúl Castells manifestaron en la sede del Ministerio de Trabajo, donde Nina Peloso fue recibida por funcionarios de esa cartera. Ya estamos acostumbrados a andar en la calle del rayo de sol, con todas las necesidades que tenemos encima. Pero bueno, vamos a seguir exigiendo. En tanto, militantes de Quebracho marcharon a los tribunales de Comodoro Pi para dar apoyo al dirigente Fernando Esteche, quien fue eximido de prisión por los incidentes en una protesta contra el FMI. El pato Abondancieri no podría estar en un mejor momento. Después de terminar un excelente año como arquero de Boca y de la Selección, ocupa por segundo año consecutivo el séptimo puesto del ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Gracias.